Bueno, se ve que soy una persona que llevo 22 años. Yo estudiaba en el colegio, en el Instituto Dr. Jaime Weissman. También soy aficionado a los deportes, a motivar a las personas a que lleguen adelante. Uno, si estuvimos así, como elista, los primeros y lo más importante, bueno, es algo que te ponemos, es la pobreza, que pueden vivir en pobreza. También falta, aparte de educación, también falta un poco capacitar a los profesores para que ingresen a la escuela. Y en vez de ponernos a trabajar, de que estudien en sus pacas verdades. Uno de los derechos de los gobiernos en sí, no solo en Costa Rica, sino en el exterior también, es que se encuentra de las habilidades que tenemos y no las debilidades que tenemos. Primero de todo, educar a los educadores para recibir a las personas especiales dentro de los cursos, dentro de los trabajos, también y hoy que tenemos capacitados a la hora de abrir las puertas para crecer como personas. Se hace falta para crecer y dar de cuenta que nosotros las personas con capacidad diferenciada sabemos lo que tenemos y no somos personas diferentes, sino que somos personas iguales que todos y siquiera es grande. La UN7 es muy buena para la salud de los niños, en que los niños no se metan en drogas, no se metan en pobreza, sino alejarlos de pobreza para que sigan adelante. También yo creo que la UNICEF, no solo una organización, sino para capacitar a los niños para que sigan adelante por el bien y no por el mal. Que tanto niños como niñas a las edades no se meten embarazados ni embarazadas a esas semanas a las 11 o 12 años. Si no, sino esperar a crecer, a tener educación, a tener trabajo, a poder estudiar en las universidades. Pero yo creo que sean felices, que sean ejemplares, que tengan un sueño que va a crear realidad, que no lo duden en hacerla. Si no, sino esperar a tener un sueño que va a crear realidad, que no lo duden en hacerla. También tengo unas cuantas frases que me acaban de mi vida. Si ustedes quieren, ustedes pueden lograr lo que sea. Nuestro límite no es el infinito. Tienes que ir adelante. También otras te siguen grandes. El éxito está en la cena. Todo lo mejor que podamos con lo que tenemos.